Quiero abrir esta conversación, cada uno de los expositores tiene entre 5 y 10 minutos para plantear su punto de vista, desigualdad, conflicto, recorrido por la historia, sumamente complejo en tan poco tiempo, para que después conversemos en este instante. ...los humanistas para discutir cómo verdaderamente construir un futuro mejor para todos. Y en ese sentido, para no escaparme un poco de los minutos que tengo, traigo tres desafíos, tres desafíos que son muy importantes, viniendo desde la academia, además de la universidad pública, que me parece relevante cada día más enfatizar. El primer desafío tiene que ver con una redefinición de la autoridad. Si una de las cosas que estamos viviendo en el fondo en Chile y en el resto de la región, y si esto funciona y pasa, es efectivamente un desafío de una redefinición de la autoridad. Lo hemos visto en Chile, la redefinición de la autoridad pasa por entender que hoy día la autoridad no se define por la amenaza o el uso de la violencia. ...que es como tradicionalmente lo hemos entendido en nuestras relaciones familiares, en los espacios escolares, en el trabajo y, por supuesto, en las calles y en las instituciones. El desafío de redefinir lo que entendemos por seguridad está en el centro de la construcción de nuestro futuro. ¿Cierto? Porque todavía estamos en esta división en aquellos que dicen que, por ejemplo, en los temas de relación de pareja, en las relaciones familiares, lo que está pasando es una crisis de autoridad. La sensación que uno tiene es que en realidad acá no hay una crisis de autoridad, sino hay una revisión o una transformación de lo que estamos entendiendo por una autoridad no autoritaria, una autoridad legítima. Y ahí entro al segundo tema, que es un tema al que yo me dedico especialmente, que creo que está también en el centro de la agenda de la discusión en Chile y es la necesidad de una reforma policial de forma perentoria. ¿Por qué? Porque la policía es históricamente entendido como la autoridad. Y hasta hace no muchos meses atrás se decía que teníamos la mejor policía de América Latina, se decía que contamos con una autoridad legítima en las calles y no se observaba en realidad lo que estaba pasando efectivamente en el país. Y en eso evidentemente hay una distancia, sino un divorcio entre lo que pensaba la élite política, en general las élites en el país y lo que se estaba viviendo en los territorios. Y por ende ahora muchos se sorprenden de los niveles de violencia que hay contra la policía, sin embargo no se dan cuenta que los millones de controles de identidad no son distribuidos democráticamente ni socioterritorialmente, sino están concentrados y tampoco se dan cuenta que el uso de balines, el uso de blindados, el uso de lacrimógenas es algo que viene pasando en el sur de Chile por décadas. Y sin embargo parecía semi-explicado o semi-definido como algo bastante naturalizado. ¿Por qué una reforma policial, y acá apelo a la necesidad de seguir impactando en esta necesidad de agenda, ¿por qué una reforma policial es perentoria? Porque sin control civil lo que sucede es violación de derechos humanos. Y eso lo hemos vivido acá. Porque sin control civil, sin un gobierno que efectivamente gobierne las fuerzas de orden y el monopolio lo usa la fuerza, lo que tenemos es corrupción. Y si no veamos los famosos casos como el caso del Paco. La sujeción civil además nos lleva a discutir un tema que es fundamental en el imaginario, en el ideario de Chile, que es esta percepción de que tenemos una policía militarizada que lo que hace es enfrentar el problema del orden público buscando poner orden. Y tenemos que redefinir en el sentido más de apertura, más de participación, lo que vamos a entender por una policía militarizada que efectivamente lo que hace es criminalizar la protesta. Y eso es una tarea inevitable si queremos construir un futuro que sea efectivamente mejor para todos. Cuando uno habla además de una policía o una reforma policial de corte perentoria, estamos hablando de niveles de autonomía de las instituciones policiales y en especial de la institución de carabineros, que permite que la policía defina dónde, cómo y cuándo actúa. Y por eso es que la policía hoy día privilegia cuidar los bienes y no a las personas. Por eso es que la policía en los sectores medios, medios altos de nuestra sociedad, es una policía comunitaria, pero en los sectores populares es una policía represiva. Entonces, sin una verdadera reforma a esta institucionalidad, lo que vamos a ver es cada vez más niveles de falta de legitimidad y crisis en la relación ciudadanía-policía. Evidentemente, esta policía autónoma nos ha llevado o ha sido parte principal de lo que hemos visto en el estallido. Y no solamente por la violación de derechos humanos, el abuso del uso de la fuerza, sino principalmente porque la necesidad que tienen ellos o la tarea que les ha dado el mundo político de resolver un problema que no es policial, sino que es político principalmente. Uno de los problemas que uno ve de acá al futuro, cuando todo el mundo dice, bueno, marzo se va a venir muy difícil, es que efectivamente el problema de marzo no es un problema policial, sino es un problema político. Acá, dos de los datos que voy a dejar para la discusión posterior, que también nos muestran la diferencia de cómo está Chile hoy, uno es la gente que cree que Carabineros ha cometido excesos cuando no eran necesarios, los jóvenes mayoritariamente creen que así ha sucedido, los mayores de 50 no tanto. Y esto nos lleva a mi tercer desafío, que es el desafío de cambiar la política. Y cambiar la política requiere mirar el futuro de una forma distinta. Esta es otra encuesta de Espacio Público Ipsos, que lo que mostró es que entre qué prefiere o qué le da más prioridad a la gente, entre orden público y manifestaciones, los jóvenes mayoritariamente le ponen pie a la necesidad de seguir en la calle, a la necesidad de seguir manifestándose. Pero también nos tenemos que dar cuenta que hay una contracara de esa mirada, que es la mirada de los mayores de 50, que sí le ponen un punto al tema del orden público, repensando la autoridad, redefiniendo lo que es la legitimidad de esta autoridad. ¿Cómo podemos avanzar en esta redefinición de la policía y de la política? Estamos convencidos, o por lo menos yo estoy convencida, y todos los estudios que se hacen en el mundo sobre temas policiales demuestran que la reforma policial trae de la mano cambios importantes en el mundo de la política. Acá sabemos poco porque Chile es uno de los países donde la policía es menos transparente, más opaca, entrega menos información, se sabe poco, se estudia aún menos. Sin embargo, cuando uno empieza a discutir los temas profundos de lo que significa el monopolio, el uso de la fuerza, lo que plantea específicamente es la redefinición de nuestra sociedad. Y en ese sentido, el desafío de la política no es definirnos a nosotros, sino es avanzar específicamente en definir a nosotros junto con los otros. La gran tarea de mirar un cambio policial o un cambio de la política es cambiar la sociedad y que esos otros que hoy día son catalogados como violentos, bueno, algunos alienígenas, algunos narco, barristas, en fin, hay mucha creatividad frente a la falta de criterio y análisis, son los otros que tienen que ser parte de nosotros en el futuro. Gracias. Gabriel Zelazar, lo escuchamos. ¿Yo? Sí, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como planteo acá Mónica, soy historiador con avellido, historiador social, una disciplina dentro de la vieja historia que surgió en todo el mundo, pero muy particularmente en Chile, en la década de los años 80, plena dictadura. Entonces, quiero entregar tres elementos básicos acerca de cuál es la posición que los historiadores sociales estamos planteando respecto a los problemas históricos de Chile, muy particularmente sobre los actuales, que son los mismos viejos problemas históricos, pero actualizados. Lo primero que sería interesante destacar es que la historia social que surge en los años 80, en el mundo y en Chile también, es una disciplina que tiene dos rasgos fundamentales. Uno, no mira la historia desde el Estado, desde la ley, desde las clases dominantes, hacia abajo, porque si mirara desde allí, no vería sujetos de carne y huesa con nombre de avellido, sino números, individuos. Por eso es que la ciencia del Estado, en su esencia, es estadística. La historia social, por el contrario, no se instala en el Estado, ni en la ley, ni en la superestructura, sino en nosotros mismos, aquí mismo, dentro de cada uno de nosotros. Por eso la historia social mira desde abajo hacia arriba, desde dentro hacia afuera. Y por tanto, desde un individuo vivo. Por eso uno mira hacia el pasado. Todo el mundo dice la historia y la ciencia del pasado. Para la historia social, no. Porque si mira la historia desde el individuo, el sujeto vivo, lo ve con su memoria cargada de pasado, pero en un presente que lo desafía, desafía, ¿no? Y que lo obliga a actuar para responder a ese desafío. Por eso la historia social no está mirando al pasado, está mirando justo desde el presente al futuro. No es el hecho histórico, sino la acción histórica, nuestra, la que interesa. Por esa misma característica de la historia, luego me voy a referir un poquito más a eso, social, es una disciplina peligrosa. Ya ha estado sujeto a sospechas. Y en Chile particularmente. Y desde los años 95, 96 y en adelante, hay una especie de, no solo una sospecho, una vigilancia y una cierta represión. Ustedes lo saben. Y últimamente aquí ha de nuevo demostrado eso. Porque la historia social es una disciplina peligrosa para los sistemas que solo miran desde arriba, en perspectiva de dominación. Es un rasgo de la historia social. En segundo lugar, otra característica que tiene esta disciplina es que, claro, mira del presente al futuro desde el actor social mismo, desde el sujeto histórico real. Pero al mismo tiempo mira la historia en su movimiento, es decir, en los procesos de mediano y largo plazo. No en el día a día, como les gusta a los periodistas. Con todo perdón, ¿no? Hay de todo, hay de todo. El problema de los periodistas es el tiempo corto. Les guste o no, están obligados a trabajar en el tiempo corto. El tiempo de los políticos es también el tiempo corto. Solo que le ponen plazos. Para el historiador es el tiempo abierto en su movimiento real en el largo plazo, en el mediano plazo y en el instante. Por eso es que la historia social ve los problemas actuales impregnados de los largos problemas históricos que se arrastran, sin resolver a lo largo de la historia. Por eso es que, en segundo lugar, ¿qué es lo que quería plantear? El tema del desafío que enfrenta la generación actual, nosotros hoy día, los chilenos, es el desafío de enfrentar problemas históricos de arrastre que tienen siglos. El problema del pueblo mapuche, cuatro siglos por lo menos, no resuelto. No resuelto. El problema del pueblo mestizo, que ni siquiera se conoce, y que es más grave para nosotros que el pueblo mapuche, no se conoce, no se estudia, no tiene ni un libro de historia, no tiene ningún experto como el maestro acá, no se ha estudiado. Y la única persona que estaba estudiando la historia real del pueblo mestizo, la historia social del pueblo mestizo, tiene un cierto temperamento, como haría una falta, está preso. Y la historia del pueblo mestizo quedó en suspenso, y no la conocemos. Y yo les digo, es más grave aún que la historia del pueblo mapuche. Y a mayor agravamiento, no la conocemos. No sabemos que está ahí. Por eso el pueblo mestizo nadie lo menciona. La palabra mestizo no se usa. Se han usado una serie de sobrenombres, ¿no? Al principio el mestizo, después rotos, después plebeyos, después rotosos, hoy día, para hacer el cuento corto, vándalos. Vándalos, antisociales, subversivos, encapuchados, cualquier nombre. No se conoce. Y ambas historias son problemas, son desafíos, para los chilenos, para los ciudadanos chilenos, de 400 años. Entonces, en esa perspectiva, el historiador social ve que hay una cantidad de problemas menores, desafíos menores, del tiempo presente, y que estallan, en el tiempo corto, pero que están dentro de un polvorín de 400 años, de una rabia, de 400 años. ¿Verdad? De una, digamos, historia incompleta, inconclusa, frustrada, reprimida, de 400 años. Entonces, no es extraño que lo hemos visto con nuestros propios ojos. Poco tiempo atrás, una ministra de transporte, o quien sea, decretó un alza de 30 pesos en el metro, y provocó el estallido social de un modelo neoliberal de 30 años. Y el estallido histórico de este modelo social de 30 años, generó el estallido histórico de problemas de 400 años. Un estallido interno dentro de una matriz problemática vieja, genera cámara de ampliación insospechada, que sobrepasan a los gobiernos locales que queden chiquititos y ridiculizados frente a la magnitud de los problemas. Y sobrepasan nuestras propias capacidades de desafío y de respuesta a los desafíos que tenemos que enfrentar. por eso la historia social tiene siempre presente el problema actual, los desafíos actuales de los sujetos reales, pero en el marco, en este enorme anfiteatro, cámara subterránea, como queramos llamarla, que amplía las crisis, los conflictos, las rabias, las frustraciones, más allá de lo que uno estimaría lógico. Por eso los periodistas te muestran muy bien y los políticos definen muy bien el tiempo corto, el detalle de la explosión del tiempo corto. Pero los historiadores, oiga, hay una cámara de explosión así de grande, ¿no? y eso es tan importante o más importante que el del tiempo corto. Que haya explotado el modelo neoliberal de 30 años a propósito de la tarifa del metro, nos tiene metido en un problema enorme. Bueno, y en tercer lugar, decir que la historia social no solo examina el tiempo largo, los problemas históricos de arrastre de 400 años y de menor tiempo, desde el punto de vista del sujeto, no solo estudia el tiempo presente de los sujetos vivos de las comunidades reales o de los cabildos abiertos del día de hoy o del ciudadano del día de hoy, sino que también, como es una disciplina que está en el tiempo vivo, procura ayudar, auxiliar, aportar a la capacidad de desafío del ciudadano a los problemas de arrastre y presente que tiene que enfrentar. Por eso, la historia social también procura entregar elementos para resolver estos problemas. No sería leal para un historiador social no comprometerse en la lucha del ciudadano cuya historia está examinando. Por eso, la historia también es militante, milita en el movimiento social que le corresponde. y por eso la historia social está trabajando precisamente al día de hoy para ayudar de alguna manera al ciudadano chileno de hoy para que enfrente el gran desafío que tiene por primera vez en su historia de ser por primera vez uno ciudadano real, dos ciudadanos soberanos. Porque no se ha escrito la historia de la ciudadanía en Chile. Si la escribiéramos sería sospechosa. peligrosa. Porque entre 1833 y 1934 o 1925 pongámosle, no hubo ciudadano en Chile. No hubo ciudadanía en Chile. Y entre el año 25 pongámosle 38 hasta el 73 y hasta el día de hoy existe solo el ciudadano liberal, es decir, el ciudadano individuo. ciudadano individuado. ¿Verdad? Libertad individual, ¿verdad? Expresión individual, asociatividad, pero desde el individuo. Nunca hemos tenido un ciudadano soberano en Chile, es decir, el que delibera sobre los problemas locales, nacionales y deliberando construye una voluntad colectiva y esa voluntad la convierte en un mandato. Establecido el mandato y después de eso y solo después del mandato el hijo oye, tú ejecútame este mandato, tú político ejecútame este mandato y si no lo ejecuta te quito el cargo, revocación de cargo, juicio, condenación, castigo. Ese es el ciudadano soberano. Pero en Chile por más de 200 años hasta el día de hoy estamos eligiendo políticos, representantes, senadores, diputados, presidentes sin mandato previo. Eso equivale a entregar una carta en blanco, haz lo que quieras. Y claro, ni tonto, ni perezoso, el representante claro, hace lo que quiere y se autorreproduce como representante y se convierte en clase política y en la clase política hegemoniza al Estado como quien dice es mi propia propiedad, es mi carrera. El poder constituyente no está en ustedes, está en yo, yo el político. Bueno, por eso la historia social está comprometida desde la historia del pueblo mapuche, desde la triste y desconocida historia del pueblo mestizo hasta los problemas de hoy que se traducen en el gran desafío de los ciudadanos o somos soberanos ahora, que es una oportunidad única en la historia, única, o vamos a seguir con estos problemas históricos de arrastra y que nos carcoman el alma desde tiempos inmemoriales. No sé si me pasé. Un poquito. Un poquito. Pero yo creo que todos coinciden con que no importa que se pase un poquito. Fernando. Compartir lo que dice el profesor, la historia mapuche, la historiografía mapuche nace a mi juicio en tres corrientes. Una bebe de la historia social por supuesto, de la historia fronteriza, de muchos formados por el profesor Jorge Pinto y también de una dinámica propia que se ha ido constituyendo al calor del proceso político que lleva adelante nuestro pueblo. Y en ese ámbito lo que hoy día tenemos como a partir de la fundación de la historiografía mapuche con el libro Escucha Huinka y luego con la fundación de la comunidad historiografía mapuche es que también vamos dando paso a consolidar esa propuesta historiográfica, esos combates por la historia para reescribir y también reinterpretar los procesos históricos de nuestro pueblo. Pero reinterpretarlo y donde yo estoy trabajando en el Centro de Estudios Interculturales Mapuche es también reinterpretarlo desde la mirada de la sociedad chilena. Y cómo esa relación con la sociedad chilena nos coloca en tensión permanente en este proceso histórico. Entonces, donde nosotros vemos como mapuches que nos matan de salvaje, de bárbaro, nosotros vemos resistencia, ebullición, creatividad política. Y en el siglo XIX, que es donde se comienza a configurar la política del Estado, que ha generado dos variantes que a mí me parece que no han modificado sustancialmente. Hay, por supuesto, cambios, han pasado 200 años. Pero una es una política de represión estatal a la cual Benjamín Vicuña Maquena denominará a los mapuches de la resistencia como los indios. Y otra, que va a ser una política de asimilación cultural que va a ser el concepto de araucano. Y en esas dos categorías buscó y busca hoy día el Estado chileno también apaciguar los derechos políticos del pueblo mapuche a partir del mapuche permitido, que me presento, soy acá hoy día, y el indio insurrecto, el terrorista que está hoy día encarcelado en Temuco o en las cárceles de Concepción y también de Valdivia. Y en ese aspecto de la división del Estado chileno de crear estas dos especies de sujeto mapuche que viene de la fundación del Estado nacional, creo que el pueblo mapuche ha revertido y ha erosionado el proyecto de colonialismo en el cual Benjamín Cuñamaquena lo sustentó como la conquista o bien lo llamó en su libro de 1868 como la guerra muerta. ¿Qué es la guerra muerta? No es la guerra del español. La península, dice él, son los mapuches. Esa es nuestra península entre nosotros y la civilización. Y por supuesto que eso va a tener un apoyo de su gran amigo Sarmiento en Argentina y por lo tanto hay una política que hoy día las interpretaciones de la nación originaria es justamente colocar en el caso de Argentina el concepto de genocidio para referirse a la historia de los pueblos originarios. Los Selman es un pueblo que puede ser entendido como una categoría una política sistemática de parte del Estado chileno y argentino por exterminar a los pueblos originarios pero también generar reducciones con el objetivo de asimilarlo. Y ese fue el concepto que se ocupó sobre nuestra nación el concepto de reducción con el fin de generar una especie de chilenización donde se ha reivindicado la perspectiva de lo militar de parte de los mapuches. Y eso incluso compensador y ocupo lo que tú decías sobre Gabriela Mistral el cóndor en sí no representó jamás un animal guerrero como penosamente en Chile se ha ocupado y desastrosamente la adina lo ocupó para exterminar a personas en Chile. El cóndor tanto para los aymaras como los mapuches representa la sabiduría y no hay un nombre más importante para las naciones originarias aymara quechua y mapuche que el cóndor lo tendrán en distintos conceptos pero es el ave de la sabiduría porque es la que está en la majestuosa que está en la cordillera de los Andes entonces revertir eso es lo que nosotros llamamos hoy día interculturalidad es decir cómo educamos a la población chilena en torno a nuestros conceptos sociales políticos y culturales pero no de una perspectiva folclórica sino de una perspectiva de los derechos políticos tradicionales en torno a la tradición y costumbre la perspectiva tomciana por ocupar un concepto de un referente de la historiografía en ese ámbito entonces es que inevitablemente tenemos que discutir hoy día y estamos hoy día en esta idea de los combates por la historia poniendo un punto de vista que no busca reescribir todo sino poner una interpretación distinta frente a la historia de las naciones originarias y en la cual por supuesto que la resistencia por lo menos que una de las categorías que yo utilizo nos da a una interpretación distinta no solamente para las naciones originarias sino también para la nación chilena en la educación que tiene que haber sobre los pueblos originarios con el objetivo y con lo que cierro de pensarnos en una nueva vía política en la cual podamos llevarnos de alguna manera en respeto en la nación originaria y el pueblo chileno lo cual significa inevitablemente transformar un sistema educativo en el cual no están los pueblos originarios cada día estamos en combate por lo demás la historia y por lo tanto es importante que en esta transformación en este momento constituyente que vive Chile en esta fulgor que lleva el movimiento social es importante entonces empezar a educar desde la primera parte de la educación en la nación originaria pero más allá del guiñol tripanto sino hoy día llevarlo por lo tanto a la idea política social de la historia mapuche hacer la historia del siglo XIX con la historia mapuche o indígena hacer la historia del siglo XX con los parlamentarios mapuches también con los representantes rapanui hacer la historia del siglo XXI la transición democrática bueno desde la historia del consejo todas las tierras con la historia de la fundación de la coordinadora Arauco Mayeco es decir podemos ocupar distintas formas para poder reescribir un relato histórico en la cual las naciones originarias no queden ni subordinadas a los chilenos menos extinguidas que fue lo que a mí me enseñaron pueblos que fueron sino un pueblo vivo en resistencia y por lo tanto que piensa hacia un futuro y ese futuro algún sector del movimiento mapuche lo ha llamado el control territorial u otros lo han llamado la plurinacionalidad como una vía para desmantelar los espacios de colonialismo muchas gracias Dora te damos la palabra bueno muchísimas gracias antes que nada hola a todas todos todes ustedes ya saben cómo viene esta historia ha sido preciosa esta invitación muchísimas gracias y muchísimas gracias todavía más subrayadas por estar participando de este panel quiero decir algo yo tenía la idea que íbamos a hacer estancos que cada uno de nosotros iba a monologar pero esta invitación a estar así en esta suerte de como diré de living abierto de casa abierta de cada uno de nuestros hogares así que es un enorme honor estar aquí en este Chile que seguramente va a emprender grandes reformas inexorables reformas la historia no se para a veces la historia nos traiciona lo saben muy bien los colegas historiadores a veces a veces la historia dispara en un sentido muy extraño pero en fin había una sobre todo una cierta concepción que lamentablemente como diría las evidencias empíricas mostraron que no podíamos estar tan optimistas en el sentido que la historia iba a caminar un trayecto ascensional por lo tanto depende de nuestra acción humana para que la historia haga un determinado trayecto no es inercialmente la historia sino la acción humana por lo tanto yo voy a referirme al desafío que he querido traer hoy acá y que tiene tantísimo que ver con justamente nada menos que mujeres y diversidad que son obviamente categorías que efectivamente han sido históricamente tan renegadas como los sujetos en las que empeñosamente mostró Gabriel y Fernando la verdad es que la disposición general del patriarcado es cuál es haber esencializado como una fuerza concomumando de naturaleza naturanda la identidad de varones y mujeres entonces desde luego ese desafío que quiero traer hoy es el desafío a las llamadas fuerzas esenciales biológicas cada vez más asediadas felizmente por las fuerzas de la acción humana y de la cultura a lo largo de los tiempos este esencialismo biológico esta idea de que la naturaleza era naturanda su determinación su fijación las características inexorables que tenía que ver con bueno todo el orden de órganos y toda la materia biológica era un mandato inexorable anatómicamente nos constituíamos de tal manera que era imposible si sortear la cuestión de la naturaleza era evidentemente entrar en el camino del que del pecado la falta la incorrección la biología era fue vista sobre todo en el siglo XIX a lo largo de los tiempos hubo una dialéctica entre lo que era naturaleza y cultura pero no me voy a detener porque tengo muy poco tiempo pero les quiero decir que un momento medio trágico es el siglo XIX como fue marcado acá porque es un ciclo un ciclo que además se empeña en racializar siempre ha habido formas racistas pero el racialismo que trae el siglo XIX se empeña aún más en reforzar los contenidos biológicos inexorables que competen a nuestra condición humana y por lo tanto su tragedia es grande termina en el nazifascismo ya sabemos lo que es la tragedia del biologismo biologicista obviamente en el siglo XIX hubo tentativas correctoras y yo diría desde la misma biología me acuerdo un texto de Usanqui que usábamos mucho cuando yo era joven también lo fui y alertaba acerca de que había también en la biología unas bases comprometidas con la libertad humana pero de todas maneras y ya quiero ir aproximándome mucho más ha sido desde luego el estrépito feminista y el más reciente estrépito a propósito de la sacudida en torno del reconocimiento y la solicitud de derechos de las personas que se localizan en el arco enorme de la diversidad que hoy nos gusta llamar a las feministas y no solo a las feministas en general a las personas que están mucho más adentradas en lo que serían los nuevos sortilegios acerca de la construcción cultural de la naturaleza humana por así decir nosotros los seres humanos nosotros hacemos cultura y la cultura nos hace no solo hacemos cultura somos producto de la propia cultura sin que esencialicemos la cultura la cultura es móvil es absolutamente poliédrica tiene muchos vericuetos y tiene obviamente una enorme una infinita posibilidad de manifestación lo que quiero decirles es que gracias al movimiento feminista a su insurgencia los motivos antibiologistas biologicistas en todo caso perdón fueron muy desafiados absolutamente desafiados la idea de que había una naturaleza natural efectivamente corrió muchos pasos para atrás pero recientemente y desde luego las agencias subsecuentes las agencias sobre todo de las personas identificadas homosexuales fueron notablemente advertidas yo desde los años 60 y 70 y más recientemente más recientemente lo que ha sido el trámite fundamental la agencia de las personas trans entonces lo que quiero decir que ha habido algunos momentos muy duros respecto de el abroquelamiento del esencialismo de la naturaleza natural a veces lo vemos muy claro hoy algunas manifestaciones sobre todo de la biología molecular algunas que pretenden que el mapa genético es eso somos el mapa genético y la posibilidad digo también de hacer alguna abrumadora consistencia esencialista y biologista que proviene de la neurociencia hoy día hay que estar alertas evidentemente a los desafíos que presentan estos dos campos desde luego hay en el orden de la biología molecular muchísimos y muchísimas investigadoras que saben muy bien el límite de esa cuestión aún porque aún porque la propia biología molecular sabe el papel que tiene lo que llama lo lo periférico no solamente se constituye con una transmisión hereditaria genética sino que hay modificaciones a propósito de y también en el área de neurociencias hay investigadoras e investigadores mucho más claros respecto del límite en que se colocan algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con lo que sería el funcionamiento del cerebro ustedes saben que algunas exescargadas conspicuas personas piensan que es el cerebro analizando el cerebro se va a ver cuán revolucionario por ejemplo es el pueblo chileno la verdad que estos son dislates llama la atención que a menudo vuelvan como si fueran las fuerzas del siglo XIX en fin lo que quiero manifestarles es que la naturaleza no sabe que se llama naturaleza ¿entendieron bien lo que quiero decir? hay un dispositivo que es el lenguaje que de alguna manera inventa los fenómenos de la naturaleza la segunda cuestión que me gustaría decirles la naturaleza no es ningún modelo moral ningún modelo moral la naturaleza no nos da formularios morales son los biólogos los que dicen el comportamiento es así asado lo dice la biología lo dice una reinterpretación del lenguaje que hace la biología por lo tanto fíjense que inquietud la naturaleza no sabe el océano pacífico no sabe que es el océano pacífico de modo que lo que quiero decir es que cada vez más es la cultura la cultura la que está forjando inclusive nuestras identidades claro no estoy dispuesta a lo que sería una abdicación completa de lo biológico porque de vez en cuando me miro al espejo no crean y veo que lo vivo es lo vivo pero fíjense lo que también quiero decir perdón por esta autorreferencia que ni pensaba pero también me doy cuenta de que 70 años atrás una persona de 79 años estaba llamada dadas las condiciones generizadas del patriarcado a hacer calceta a quedarse tranquila y a dejarse de embromar con estos textos bizarros y incandescentes muchas gracias bueno la idea es conversar ahora intercambiar puntos de vista desde que supe que tenía este panel pregunté a algunas personas y también ahora mientras estaba produciéndose la exposición de ustedes cuatro hay varias personas que han hecho llegar sus puntos de vista así que voy a dejar de lado en verdad las preguntas que les tenía para acoger esas preguntas y una que se repite mucho es que quieren que cada uno de ustedes dé su punto de vista sobre el concepto de conflicto conflicto y si ustedes lo ven como algunos estoy resumiendo las inquietudes de varios si ustedes lo ven como algo negativo o lo ven como algo positivo en qué línea o de qué depende de que lo vean como algo positivo o negativo en qué puede aportar a una sociedad al conflicto y luego hay otra línea también que podríamos conversarlo después que piden que habláramos de cómo debiera una sociedad asumir el conflicto y manejar el conflicto y vivir el conflicto vivir el conflicto sobre todo me decía a una persona así es que el conflicto es inexorable es inexorable es la condición inclusive de posibilidad de cierta polea el conflicto en sí mismo no es positivo y negativo depende de las circunstancias la idea de disenso es elemental ahora obviamente el conflicto está cargado de significados de contexto político entonces en la Argentina ustedes saben se puso muy de moda la palabra la grieta la verdad es que es ridículo porque no sin grieta no hay política eso lo dice un gran autor francés ¿qué es lo que es? no tendríamos porque la política no es el consenso si hubiera consenso no tendríamos política ¿se entiende lo que quiero decir? es claro ¿no? de modo que no es un problema de positividad o negatividad es inexorablemente humano una diversidad y sobre todo la jerarquización porque la verdad que la diversidad es maravillosa lo que es ominoso es la jerarquización entonces creo que es elementalmente un dato de la condición humana ¿Gabriel? conflicto bueno la historia tiene el defecto profesional podríamos decir de que todo debe reducirse a facts hechos y por tanto tiende a escapar un poco de la tendencia muy frecuente sobre todo cuando hay conflicto ¿no? a ideologizar las realidades y tender a sustituir una realidad por un concepto puro o una idea pura y luego se quiere imponer esa idea pura ¿verdad? autoritariamente para explicar la realidad la historia por eso tiende a ser una una ciencia complicada porque le escurre un poco el bulto al tema de la ideologización el exceso de conceptualización y la confianza excesiva a veces en la cultura la cultura por eso los exteriores preferimos hablar no del conflicto en sí conflicto en Chile ¿qué periodo lo quiere? siglo XVI al XVIII del XVI hasta el día del año 1990 hasta el día de hoy o del octubre del año pasado hasta el día de hoy es cuestión de decidir dónde ponemos el foco del análisis la tendencia de la historia social no de la historia en general es a poner el foco de análisis en el tiempo presente de los sujetos hoy vivos que están aquí preguntándose bueno hablemos de conflicto o no hablamos de conflicto eso por un lado siempre es bueno situar el conflicto ¿qué periodo qué nivel de la sociedad global particular solo la tarifa del metro o la constitución ubiquémonos para resolver concretamente el conflicto uno de los grandes problemas yo soy sociólogo también y filósofo de los sociólogos de la sociología y de la filosofía que nos enredamos en una discusión puramente nominal y tendemos a sustituir la realidad por un cierto tipo de conceptos y perdemos de vista la concreción y la resolución de lo real de los problemas yo creo que es muy importante la primera cosa identificar no hablemos de conflicto en general ¿qué conflicto? yo traté de citarse un rato que en Chile hay conflictos macroscópicos gigantescos pueblo mapuche es uno de ellos pueblo mestizo otro de ellos la ciudadanía chilena es otro de ellos y que dentro de eso hay conflictos menores es muy difícil aislar un conflicto menor del conflicto mayor por eso es muy complicado hablar de conflicto pero yo diría que una estrategia para escapar a esta problemática es la idea de que hay que resolver el conflicto con una acción concreta acción concreta ¿quién resuelve el conflicto por vida de la acción concreta en un país o los políticos que se creen llamados a serlo siempre o la ciudadanía en la cual radica la soberanía yo creo que estamos un poco enfrentados a ese problema hoy en Chile los conflictos históricos y más recientes ¿verdad? hay que resolverlos de una vez por todas esto indica que estamos ante una situación histórica un tipo de conflicto que nos obliga a pensar en su resolución global y claro ¿quién resuelve conflictos en un país? o la clase política que se cree llamada a hacerlo siempre porque ella misma cedió esa tarea a lo largo del tiempo o los ciudadanos en los cuales radica siempre inherentemente la soberanía yo creo que ese es nuestro conflicto actual y nuestro dilema hasta el momento está clarito no nos gustan los políticos 91, 92, 95% de los chilenos hace 20 años que están votando contra los políticos no nos gustan no creemos en ellos no tienen legitimidad yo creo que estaríamos dispuestos igual que no me acuerdo a qué país que los tiraron todo a la basura hay una actitud de ese tipo en Chile que se llama crisis de representatividad en términos sociológicos y muy grave crisis de representatividad entonces si ellos están deslegitimados para resolver los problemas entonces la responsabilidad de resolver el conflicto recae en nosotros y nuestro problema es que en 200 años nunca hemos sido llamados a resolver los conflictos somos el conflicto y otros lo resuelven entonces no sabemos resolver conflictos no sabemos construir estados no sabemos organizar una asamblea de constituyentes no sabemos ejercer el poder constituyente yo creo que ese es nuestro desafío y ahí estoy terminando es que huele el tiempo yo digo que se me escapan los minutos después me van a querer colgar para no hacer las otras preguntas le mando la palabra Fernando Fernando quiero agregar otro elemento más tú puedes tomarlo dejarlo y te voy poniendo las inquietudes que tengo yo y las que también tienen otras personas sobre el en momentos o de conflicto o de crisis como se quiera enfocar también la importancia que puede tener para una sociedad volver a mirarse volver a mirar la memoria que ha construido dejando invisibilizados algunos sectores presentes a otros sobre presentes también a otros entonces preguntar también la implicancia que puede tener para la memoria no la oficial no la oficial sino que para la memoria de un pueblo también los momentos de crisis si son o no o debieran ser si es que no lo son naturalmente momentos para resignificarse para mirarse yo lo junto con la idea de conflicto en momentos de crisis yo no los veo como algo negativo incluso hasta las relaciones de pareja no son negativos son momentos de examinarse en ese momento y esto es lo que está generando la sociedad y el conflicto como tal está presente en la sociedad pensar que una sociedad no tiene conflicto es deshumanizar esa sociedad es convertirla en algo robótico y las sociedades indígenas tenían una capacidad de poder resolver los conflictos a partir de protocolos de las tradiciones y costumbres en la cual la violencia no fuera la forma de placar el conflicto y eso se hacía desde la primera etapa de la niña es por eso que la nación aymara como la nación mapuche hablan de los ripus de los caminos para poder llegar a ser una buena persona un ser che como dirían los mapuches y en esa llegada a ser che que va a pasar años incluso hasta poder llegar a la vejez te convierte recién en ser gente de la tierra entonces es un camino y en ese camino van pasando las conflictividades la sociedad hoy día chilena resuelve desde el estado los conflictos con violencia en la sociedad indígena no había necesidad de violencia porque primaba la persuasión la educación y para eso eran las tradiciones y costumbres se partía de un principio que no es de la población original lo va a tomar a partir de los pensadores anarquistas a partir de la idea de un apoyo mutuo por lo tanto las sociedades crecían en esa solidaridad en conjunto y a ese punto se podía ir resolviendo las rivalidades que había por supuesto que había violencia en las naciones originarias en todas por supuesto que la habían había momentos de utilización lo que Benjamín Vicuña Maquena erradamente va a llamar los sanguinarios malones y en este cuadro de rugiendas de mapuches invadiendo poblados y destruyéndolo todo lo cual no era de esa forma sino era la última etapa de poder resolver los conflictos que no había dado la palabra entonces la conflictividad un poco creo que no le hace mal a las sociedades lo interesante es como recuperando a Ana que yo creo que es la pensadora en esta crisis social como recuperamos desde la política y desde la democracia y desde el pluralismo para poder resolver estas conflictivas hoy día yo creo que el momento constituyente con lo que voy cerrando aquí en Chile me parece notable y creo que lo que hay que interpelar la capacidad cívica de la sociedad chilena hoy día en que no ha generado muertes de carabineros no ha generado muertes de políticos ni nada de eso al contrario la población chilena mapuche que está hoy día presente desde la nación originaria han actuado de una manera cívica civil y esto es una manifestación a la larga de derechos civiles donde los heridos los mutilados lo está poniendo la población no es eso a la inversa y esa capacidad democrática de la población chilena honestamente a mí es lo que me ha sorprendido luego del 18 de octubre una capacidad política de poner de resolver esto como está pasando hoy día en distintos lugares con asambleas con actividades culturales con debate político con esta misma conversación con la encuentro de la nación mapuche que en fin de semana hay uno en el territorio de la afquenche por lo tanto hemos respondido como sociedad no con violencia sino con pluralidad y eso yo creo que es uno de los aspectos esenciales de que comenzaban todos los protocolos indígenas la pluralidad para desde ahí poder encauzar las conflictividades yo en general concuerdo con mis colegas creo que uno tiene que situarse evidentemente cuando habla del conflicto y uno siendo mujer siendo migrante siendo profesor de una universidad estatal sabemos perfectamente que el conflicto es la forma como nos desarrollamos día a día y las sociedades requieren conflicto cuando en las relaciones entre hombres y mujeres no hay conflicto es porque hay uno que está siendo dominado es tan simple como eso y cuando algunos apelan a la necesidad de parar el conflicto es la necesidad de que hay algunos que no tengan voz entonces también creo que hay que tener cuidado con esta sensación como maniquea que el conflicto es malo o que el conflicto necesariamente es violencia evidentemente en nuestra sociedad yo creo que hemos avanzado muy negativamente hacia la percepción y hacia la práctica que la violencia es la forma como se resuelven todos los conflictos desde la calle hasta la casa ¿cierto? en todos los niveles finalmente es la violencia la agresividad y por eso yo decía la redefinición de la autoridad ¿cierto? porque la autoridad lo que hacía es ponerte el pie y decir mira yo soy profesor tú haces ¿cierto? yo soy policía te sales de la calle yo soy político votas por mí y si no te la aguantas y hoy día el conflicto es otra cosa y me parece que hay que pensar que el conflicto no solamente es inherente a nuestras sociedades sino que finalmente el conflicto es la lucha por el poder a mí me parece muy interesante lo que decía Fernando porque la lucha por el poder es también la necesidad de construir un ciudadano distinto que es un ciudadano activo que es un ciudadano que no solamente se moviliza en la calle sino que ahora tiene que buscar también tener mecanismos de representación y de opinión nada como las diversidades sexuales el mundo del feminismo lo que hemos visto en los últimos años de acción expresiva en las calles de una forma distinta de ejercer la autoridad el conflicto yo creo que aquellos que piensan ¿cómo hacemos para que marzo no sea conflictivo? marzo va a ser conflictivo no necesariamente violento y en ese en ese marco también llamar y por eso yo ponía tanto énfasis digamos en las instituciones encargadas del orden ¿cierto? porque en el fondo el conflicto no necesariamente nos tiene que llevar a agarrarnos a las patadas a la calle no nos tiene que llevar a que el mundo de la política realmente se haya divorciado como se ha divorciado al mundo de la realidad cuando yo escucho a los dos historiadores que están con nosotros en la mesa uno dice bueno ¿dónde está el mundo de la política leyendo nuestra historia? ¿no? porque efectivamente están leyendo esa historia que Fernando menciona que es la historia oficial ¿están leyendo historia? bueno algunos leerán incluso me lo pregunto pero creo que y para los que nos siguen por las redes y nos están viendo no le tengamos miedo al conflicto hace seis meses atrás decíamos que este era un país que tenía 25 mil dólares de ingreso per cápita que éramos casi un país desarrollado que el problema eran algunas veces los migrantes y otras veces algunos foráneos que estaban por ahí y hoy día estamos hablando que en realidad el 50% de la gente gana 400 lucas y si no hubiera sido por la parte expresiva del conflicto seguiríamos hablando de un país que en realidad nos representa súper pocos siguiendo 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 la línea de lo que tú decías si no hubiera sido por las chicas que salieron en la calle el 2018 no hubiéramos hablado de educación no sexista si no hubiera sido por las tesis no hubiéramos vuelto a repetir o algunas admitir la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía si no hubieran puesto ellas en el centro del debate también el tema dentro de las preguntas que yo y que varios teníamos está también el concepto de diálogo y el concepto he escuchado mucho en el último tiempo decir a muchos políticos de izquierda a derecha dirigentes gremiales también que hay que tolerar la diversidad y me confieso que en lo personal me revienta cuando escucho hay que tolerar la diversidad porque en Chile cuando decimos además cuando hablamos de tolerar es como que te mastico y no te trago como que te voy a tolerar te voy a aguantar tu diversidad y no hay necesariamente una valoración de la diversidad entonces quisiera que cada uno porque ya se nos va a acabar el tiempo hiciera su reflexión respecto del diálogo pero entendiendo también el diálogo como un valorar al otro o sea porque nos pasa incluso a nosotros mucho que eres súper objetivo y cuando te dicen que eres objetivo cuando estás diciendo lo que el otro piensa ahí eres súper objetivo oye qué objetivo y si la semana siguiente criticaste a otro sector oye no este gallo no es nada objetivo esta niña no nada más decir es mujer peor nada objetivo entonces como que la valoración viene solo si tú le refuerzas los prejuicios los miedos o los gustos al otro y eso que experimento yo ustedes mismos en su vida cotidiana lo pueden haber experimentado me lo decía una chica mucho en el fondo la importancia del diálogo y si sabemos realmente dialogar y si sabemos valorar o si no toleramos no más tolerar es una palabra completamente nociva ¿cierto? debe ser erradicada ¿no? es una vieja palabra que en realidad es una vieja palabra que creo que su expresión semiológica era la tolerancia religiosa primero ¿no? había que tolerar de manera indigesta tolerar produce una indigestión te tolero pero ya sabes la cuestión del diálogo a veces políticamente se ha usado en la Argentina de los años del gobierno Macri se hizo un uso abusivo y empeñoso de que se dialogaba bueno dialogar en ese caso era una mera asincronía y al mismo tiempo una jerarquización los tiempos no daban y por otra parte el diálogo ese que tú dices el diálogo que tiene la carta marcada diálogo porque es performativamente interesante pero no deriva ni una consecuencia de ponerse verdaderamente en el lugar de la otredad y efectivamente cambiar con el diálogo pero el diálogo que no permite transformar la verdad debe también tener debe ser un ejercicio medio perdulario a veces se dice teológicamente dialogar como algo beatífico bueno la verdad es que sí quien no que ser humano finalmente no va a estar de acuerdo con el pacto de habla que significa que nos ponemos pero la política que requiere la palabra diálogo es efectivamente empeñarse seriamente en admitir finalmente el punto de vista de la otredad el diálogo del patriarcado y el feminismo ustedes saben cuál es no hay diálogo casi aunque mucha fuerza patriarcal invita al diálogo una especie de como diré de armisticio la verdad eso es imposible hay circunstancias en que esas situaciones son o revelan una circunstancia casi teológica en cuyo caso la política está incindida de eso o verdaderamente trabajamos el diálogo para transformar fundamentalmente el punto de vista y además el diálogo debe hacerse de manera horizontal es imposible comenzar a dialogar con la idea de la sostenibilidad de la jerarquía porque entonces ocurre lo que dice Mónica es decir en fin pero como somos seres humanos creemos en la acción humana y vaya a saber en fin como tramitamos la necesaria transformación de esto estamos hablando y como nos transformamos van del cada uno tres minutos Fernando mira la historia mapuche se caracteriza por la pluralidad y el diálogo permanente y eso ha hecho que los representantes políticos chilenos digan que no tenemos con quien hablar con que dirigente hablar porque ninguno representa a la totalidad del pueblo mapuche y si parte de ese punto posiblemente nunca va a encontrar con quien hablar porque jamás un dirigente mapuche va a representar a la nación en su conjunto y es por eso que habían pocos políticos yo creo que uno va a ser Ambrosio Higgins que se va a percatar en que no podía no existe el uno y tenía que viajar a la frontera a poder dialogar con todos y llegar a acuerdos y se pasaba a lo mejor dos, tres, cuatro meses la frontera pactando y negociando con los mapuches siendo parte de esos protocolos creo que esa fue la crítica que le sucedió a Salvador Allende cuando viajó a la Araucanía y se da cuenta de que no puede comprender o hablar solamente con un mapuche a pesar y creo que el apoyo de Lipschus a él en ese análisis político es fundamental para la reforma que él va a dar a la tierra en el año 72 que va a ser el cautinazo como se le va a denominar pero él se da cuenta en ese momento en que no existe un pueblo mapuche sino existen muchos múltiples pueblos mapuches representados por sus identidades territoriales creo que en ese aspecto lo que te quiero plantear es que en la diversidad está la potencia de la nación mapuche y la capacidad de canalizar en esa arena política creo que es la fortaleza y no la debilidad del pueblo mapuche y creo que los encuentros que se generan al interior del Hualmapu hasta el día de hoy en que se conversan tres, cuatro días como el que va a suceder este fin de semana creo que finalmente da muestra de cómo hay una continuidad de la pluralidad para llegar a un consenso final en que ese consenso representa no necesariamente a la mayoría representa al porcentaje tal vez que esté de acuerdo con aquello pero lo que te podemos sostener a la larga hoy que existen tres caminos políticos que sí se comparten la autodeterminación como un objetivo político la comparte el movimiento en su conjunto con 20 años de debate político la autonomía como una forma de poder llegar a la autodeterminación y hoy día se ha sostenido como una barrera del pueblo mapuche como la plurinacionalidad como un camino el inicio del camino de desmantelar los atajos coloniales que ha puesto el Estado chileno para conquistar nuestro derecho fundamental reconocido según los organismos internacionales como ONU como un derecho fundamental de todas las naciones originarias que representan este continente ahí está la pluralidad a mi juicio esa capacidad de hablar hacia la diversidad y no tenerle miedo a que lo distinto y los múltiples pueblos mapuches que viven en el interior de lo que se llama mapuche puedan hoy día también interpelar un nuevo pacto político a la sociedad chilena que también se caracteriza por su diversidad y su pluralidad Lucía estoy de acuerdo el tolerar francamente deberíamos destacarlo de la discusión cotidiana y con relación al diálogo comparto totalmente lo que han dicho mis colegas solo quisiera decir que es tan fácil llamar al diálogo cuando yo pongo las reglas de cómo se hace el diálogo establezco a qué hora se conversa en dónde se conversa cómo puede venir el otro vestido qué tipo de ropa puede usar qué tipo de argumentos son los argumentos y en el caso chileno ahora si uno va a dialogar y no parte diciendo estoy en contra de todo lo que ha pasado en la calle entonces no es un diálogo creo que cuando uno piensa en el diálogo de verdad es un diálogo donde todos estos elementos se redefinen en conjunto y lo que el concepto se ha bastardeado en algún sentido porque la percepción que tiene la ciudadanía del diálogo es que uno va a algún lado a dialogar generalmente con gente que está en la visión mucho más macro y eso es muy negativo sin embargo y ahí estoy con Fernando totalmente hay cientos hay miles de lugares donde están ocurriendo diálogos más horizontales donde los temas que se han conversado acá además de otros temas están siendo discutidos desde otra perspectiva donde la plurinacionalidad no es un tema que está dejado de lado sino que es central para la discusión donde la forma de entender la sociedad es una forma de entender en conjunto y creo que en ese sentido en ese sentido abierto el diálogo es súper bienvenido y se va a poder instalar mientras pensemos o algunos crean que el diálogo es invitar a algunos otros al diálogo estamos perdidos Gabriel bueno bueno si el tema que nos preocupa en este momento es diversidad hablando de cosas humanas hoy entonces podríamos decir también el tema que nos preocupa es el otro el otro en este sentido a lo mejor es conveniente recordar algunas páginas que escribió Martin Heidegger en ese libro fantástico que es El ser y el tiempo sobre todo cuando él escribe allí yo no pedí nacer y estar en este mundo yo no lo solicité yo no lo pedí me arrojaron aquí soy un ser arrojado aquí y en esta condición de arrojado abro los ojos miro y descubro varias cosas uno que soy un ser en el tiempo no soy infinito tengo que construirme no soy completo y yo tengo que autoconstruirme segundo estoy en un mundo una naturaleza dada con sus propias leyes tercero no estoy solo hay otros y no unos pocos millones iguales a mí pretenciosos también como yo mi problema es ¿qué hago con los otros? y este es uno de los grandes problemas de la humanidad de la filosofía de la historia de la política de todo y es bueno recordar cómo han respondido a esa pregunta algunos grandes hombres o grandes pensadores jesucristo dijo amaos amémonos somos criaturas creadas por amémonos si no nos amamos conflicto que dijo aristóteles seamos amigos unámonos en una amistad que sea a la vez una comunidad que sea a la vez una polis y viviendo en conjunto desarrollando una voluntad conjunta podemos desarrollarnos como humanidad y llegar a una plenitud que sea de común acuerdo por ahí un filósofo existencialista que escribió un libro que se llamó La Náusea dijo para mí el infierno son los otros me estorban me destruyen me aíslan me marginan no me sirven Carlos Marx muy en la onda de Aristóteles dijo el hombre es un ser el hombre y la mujer que se llamó el ser humano el ser humano es un ser esencialmente esencialmente social no es un individuo aislado es gregario debe y debe saber vivir en comunidad porque ahí se realiza plenamente porque como es esencialmente un ser social solo en la vida social de una comunidad integrada al estilo de la polis de Aristóteles alcanzo la plenitud como ser humano ya y los otros son mis hermanos estamos juntos en complicidad para construir nuestro futuro la negación de esa condición esencial planteó el viejo Marx o sea la negación de sus seres social es la individuación y por eso para el viejo la alienación humana tiene que ver con la individuación del sujeto ¿qué plantea el capitalismo? el ser humano esencialmente es un individuo libre etcétera 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 y si lo miramos ¿qué piensa un individuo libre en el mundo capitalista frente al otro a ese compite conmigo yo debo competir con él porque no hay clases sociales está la movilidad social vertical y eso es cuestión mía mía tal como en la universidad chilena hoy día todos los intelectuales tal vez tú no pero muchos casi todos los intelectuales que conozco están preocupados de su currículum vital y te exigen actualizar el currículum vital y te evalúan semestre a semestre por los logros que tienes por tanto te meten en un camino individual y compite con el otro y no se broma en equipo de trabajo no hay solidaridad pero esas universidades chilenas todas fueron superadas por la crisis no estaban pensando en la crisis estaban pensando en sus carreras individuales a última ahora han sacado discurso pero por algo no están por ejemplo en la mesa de unidad social digo esto porque el tema de fondo de la diversidad es el otro y el arte como dijo citando autores Hannah Arendt esta filósofa judía discípula justamente de Heidegger que tuvo que irse de Alemania por la cuestión del nazismo y desde Estados Unidos pensó todo de nuevo y ahí llegó a la conclusión el poder consiste no en tomarse el poder que está en alguna parte como si fuera una pelota o que lo tiene otro en sus manos y se lo quito el poder consiste en reunirnos juntarnos dialogar entre nosotros deliberar entre nosotros no es puro diálogo es deliberar entre nosotros para resolver problemas porque el poder es función de la asociatividad y de la deliberación no en función de un sistema o de la violencia dijo ella yo creo que hay que pensar en esa línea que abrió Hannah Arendt porque la diversidad alcanza todo su potencial de desarrollo de dinámica social de progreso de humanización cuando se integra la diversidad ese es el arte de la dialéctica unir la diversidad sin destruir al otro porque la diversidad genera energía genera fuerza la homogeneidad absoluta no genera nada es como el ser de Parménide te fijas inmóvil eterno pero inmóvil por ahí para para cerrar este diálogo y haciendo la salvedad de que vamos a tomar en las palabras de Gabriela Mistral la figura del cóndor no como lo tomaban los pueblos originarios sino como de verdad la han tomado la historia más oficial chilena si es que existe algo como la historia oficial o estatal o como sea entendiendo así el cóndor les quiero leer la parte final de esto que me lo regaló además una mujer este libro que se llama por la humanidad futura entre la defensa directa del cóndor el picotazo sobre el lomo del caballo y la defensa indirecta del que se libra del enemigo pero que lo ha alfateado a cien pasos yo prefiero esta mejor es el ojo emocionado que observa detrás de unas cañas que el ojo sanguinoso que domina solo desde arriba tal vez el símbolo fuera demasiado el del huemul se refiere a Gabriela Mistral en 1925 tal vez el símbolo fuera demasiado femenino si quedara reducido al huemul y no sirviera dice ella que lo que pensaban algunos por unilateral para expresión de un pueblo pero en este caso que el huemul sea como el primer plano de nuestro espíritu como nuestro pulso natural y que el otro sea solo el latido de la urgencia mucho hemos lucido el cóndor en nuestros hechos y yo estoy porque ahora buscamos otras cosas que también tenemos pero en las cuales no hemos hecho hincapié bueno es espigar en la historia de Chile los actos de hospitalidad porque son muchos las acciones fraternas que llenan páginas olvidadas que llenan páginas olvidadas la predilección del cóndor sobre el huemul acaso nos haya hecho mucho daño costará sobreponer una cosa a la otra pero eso se irá logrando poco a poco Gabriela Mistral quiero para cerrar agradecer a nuestros cuatro invitados y a ustedes también por estar en esa reflexión de eso se trata de provocar de pensar congreso futuro aplausos aplausos aplausos